Hola que tal y bienvenidos a otro juego más, un juego nuevo bastante relajante donde vamos a tener que resolver puzles pero bastante disfrutable, he estado viendo algunos niveles simplemente, el juego está disponible en inglés y otros idiomas pero no en español, aunque tampoco hay mucho texto que digamos, este juego está disponible para celular y para computadora y nada, acompáñenme a resolver algunos puzles, yo repetiré los que ya he hecho antes o quizás podría tomar otro lado, aún así les enseño, tienen para escoger niveles y hay dos tipos se podría decir, el que yo hice que es el más relajado, más de chill y el otro es más competitivo al parecer, con puzles más difíciles obviamente yo voy a ir por el relajado, no soy una persona que resuelve puzles bastante rápidos y como no estoy en directo pues dudo que me puedan ayudar pero también quiero mostrarles que hay distintas zonas, yo he desbloqueado ya toda la primera parte llamada Moon, que ahora los voy a enseñar y luego viene otra sección, estrellas y sky y terminamos con Zoom, y luego supongo que la cantidad que hay, vamos a revisar de hecho por cierto, a mí de inglés significa sin sentido, lo acabo de buscar en el traductor de Google y si te gusta un juego relajante, este es tu juego, o competitivo, resolver puzles, este tiene Moon, Star, Sky y Sand 35, obviamente yo, no sé si son los mismos, creo que no, porque probé el 1, creo que son distintos a pesar de que están en la misma categoría, ¿no? Moon y nada, vamos a continuar, empezamos con lo básico tiene musiquita bastante, creo que se escucha muy bajo, a lo mejor aprovecho para subirle todo el volumen y ya, al parecer si tardas te da un poco de tutorial, ¿no? clic en la bola o presiona espacio y así, eso es todo lo que tienes que hacer, tienes que ir del punto del inicio pues al punto de salida, pero a medida que vayamos avanzando van a aparecer pequeños puzles no, pequeñas cosas, por ejemplo, haces clic y ya, desaparece se mueve, se traslada eso al menos es en Moon, yo imagino que irán agregando más cosas a medida que vayamos pasando las fases en cuanto a los niveles, aquí vamos a ver algo así hago clic así, presiono espacio y cuando esté por pasar, lo abro y también me gusta que se repita, que veas el progreso y creo que se hace en bucle que es una de las cosas que tiene este juego, supuestamente para relajarte, ¿no? y yo no creía, yo no creía que esto relajaba, pero si lo haces no sé por qué, ¿por qué relaja ver a la bola rodando? por pendientes y que pase bastante fluido por la salida no tengo ni idea, es como esos videos de cuando rompen vidrio hombre ve romper vidrio, hombre feliz acá también, persona ver bola rodar, persona feliz continuo ¿cómo se continúa? ah, ya está aunque me hubiera gustado que se pudiera haber guardado, ¿no? ¿te imaginas? poder guardar ese pequeño gif con la musiquita quizás aunque aún así pues lo estamos grabando y podemos aprovecharlo también debo decir que estos primeros niveles complicados no son, ¿ah? son bastante sencillos, pero bueno, recuerden que estamos en el nivel de relax y además estamos pues en la primera fase ah, y también muchas gracias por acompañarme no sé si estarás todo el rato no sé si te ha llamado la atención este juego porque claro, si te interesó el juego verme no sería una opción porque yo voy a estar pasando los puzzles, ¿no? y mira cómo se queda guardado yo recuerdo eso que se tardaba más en mostrarse pero mira, 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 sin manos y lo pasa bastante bien apenas estamos en el 10, ¿cuántos eran? ¿12? le hice un mal espacio me faltó más fuerza, creo me faltó traer un ventilador pero pasó ojalá en este tipo de juegos yo imagino que tiene una versión gratuita en el móvil, ¿eh? es porque en sí es un juego móvil pero que lo pusieron en Steam también tiene una versión gratuita con publicidad seguramente listo eso sí, pero en computadora sí está costando si no me equivoco pero no hay publicidad es la ventaja podemos disfrutar también dicen que creo que igual se nota si has jugado Monument Ballet pues te va a dar un aire digamos que se ha inspirado en ese juego y recuerdo haber probado el Monument Ballet 1 y 2 pero creo que nunca los llegué a terminar pues porque siempre estoy probando juegos, ¿no? y no todos los termino grabando ¿listo? estoy calculando mal, ¿no? ya está, ¿verdad? a lo mejor no siempre tienes que mover todas las piezas pero ya oye, ya estamos a... creo que ya va a terminar bueno, la primera suena ¿qué es esto? hay que acomodarlo más al parecer siempre hay que estar haciendo... no, no, acá ah, lo arruiné arriba también me faltaba ok, esto, esto acomodamos esto lo quitamos pasa con un clic no es que tenga que estar deslizando el puntero del mouse un clic y ya hace su acción, ¿no? lo que requiera next ¿qué más tenemos? ay, ¿qué es esto? ah son las grandes son las gigantes yo sigo pensando que esto es parte del tutorial mira, arriba también me faltaba quitar algo ¿cuántos niveles eran? ¿por qué seguimos en... el inicio? toca seguir avanzando a ver... ah, sí parece que eran más... es que yo pensé que eran 12 niveles no sé por qué ah, sí, ¿no? listo pero acá tenemos que ser rápidos, veloces, precisos y se me laggeó por un momento pero yo no fui no es mi culpa o a lo mejor sí sin duda acá esto es donde me había quedado prácticamente antes de probar creo que era así esperaba que bajara y luego lo mantenía así y entraba de frente y no había nada más a ver hay que esperar paciencia, paciencia y lo lanzamos como pelota de ping pong supongo que esto da a entender pues que vamos a ir fuera de la zona ¿no? de esta área capítulo 2 estrellas ¿cuál es la diferencia? ahorita lo vamos a averiguar creo que ya se está escuchando un poco fuerte le bajaré un poquito el volumen uy, ¿qué es esto? no hay gravedad al parecer oye, yo estoy en una mala perspectiva veamos ok ah, bueno a lo mejor tengo que hacer lo mismo ¿no? es como un ascensor va, va, va ah, perdí ¿por qué? no tengo que hacer eso yo creo que sí ah, bueno ya tengo una idea ya tenía que empujar entrando en las grandes ligas no he estado leyendo los niveles pero este se llama así vamos al siguiente ¿cuál como sea? ignorando el problema imposible bueno, es cierto que yo ignoro los problemas pero no siempre no siempre lo hago mmm va a ser complicado porque parece que este nivel es pues potenciar ¿no? tengo que empujar luego tengo que golpear y tiene que llegar con estilo pero bueno vamos a intentarlo ah, pues no ¿y qué podía hacer aquí? ¿ aplastar así? no, no tenía que dejarlo abierto creo bueno, vamos a intentar una vez más muy fuerte perdón es que tengo un buen brazo ahora sí ahora sí esperamos un poquito listo teníamos que esperar no hay que ignorar el problema en tu propia burbuja se llama ahora mmm ya vamos a probar uy, entró pensé que tenía que hacer algo más pero bueno ahora solo queda confiar ¿qué pasa si esto pongo abajo? no estoy seguro pero lo voy a dejar porque ahí ya está bien lo pasamos bien, en la primera ¿no? fue suerte porque en este momento ahí yo pensé que tenía que hacer algo con ese cuadro con ese cuadrado pero parece que no bueno, aparte de moverlo pero pensé que tenía que empujarlo y aquí tampoco sabía qué hacer con ese que subió acabo de bajar no lo voy a malograr dije ¿cómo? ¿lo pasé? ¿lo acabo? no, ya no quiero ya va a estar voy a va a estar más difícil y voy a quedar como una persona que no sabe resolver puzzles pero bueno esto es un poco de lo que pueden ver chicos hago esto muevo esto empujo esto y listo son como pequeños rompecabezas ¿no? creo que este juego es para no estar hablando es que estoy hablando y claro ya no me puedo concentrar en el disfrute en la relajación del nivel en decir qué bendición uy qué suerte tuve no sabía que eso se iba a mover así claro porque si calculaba mal lo esperaba menos mal es que dije voy a mandarlo porque ya está a tiempo dije no ya a ver ay no ¿y cómo es entonces? si no es así pero basta con que sea así ¿no? y lo empujamos claro entonces no era bajar los de arriba antes déjame revisar tranquilos yo saqué 10 en matemática pero primero vamos a ver a qué nos estamos enfrentando pues ya está ya lo logramos ya lo obtuvimos la victoria bien aún así podría decir que se está acumulando los las acciones que tenemos que hacer ¿no? digamos que en el anterior podíamos mover bloques pero ahora hay como este que nos impulsan o hacen 100 mil cosas así supongo que se irán acumulando y ya más adelante en la tercera fase que yo ya no creo que voy a jugar porque va a ser más complicado creo yo ah ¿lo pasé? bien tenía que avanzar claro es que era el único que tenía disponible ah pues parece que no era así pero la verdad le pregunté ¿así a lo mejor? no ah ya lo vi ya es así y luego así te lo juro no te miento bien ya está es que no lo había visto a la derecha me gusta bastante la música creo que lo voy a usar para los directos se llamaba miren glass miren glass miren glass ¿verdad? o algo así sin importancia ya suelto el balón luego cuando esté por la mitad cierro y se impulsa ah claro ahí está la puerta en el círculo siempre está aquí ¿qué tenemos? ok supongo que tengo que calcular bien bien por suerte es un poco lento me dejó por cierto otra cosa es no puedo mover ¿no? el entorno va a estar en este ángulo se podría decir siempre en el que nos ponga el mismo uy eso parece el final pero no creo yo no creo que ese sea el caso bigger than the belly no significa eso se movió la cámara ahí se se cayó nunca lo vi venir creo que son fases de etapas se han dado cuenta pero me voy a regresar un ratito a ver los niveles no no sale el nombre aquí me hubiera gustado pero bueno ¿dónde estamos? estamos en el último nivel vamos a vamos a vamos a continuar acá dice be out of its tip no sé qué significa estar fuera de las profundidades ah ya lo pasamos hay niveles donde no tienen que hacer nada prácticamente estamos en el cielo ¿y qué dice? retorno a los sentidos esto creo que le puede gustar bueno los títulos a yes no sé si hay alguien más si hay alguien más por ahí que le puede interesar perdido ah no sé si era así pero bueno me pareció me pareció que sí go con el con el viento ve con el viento ve fluido algo así creo que es vamos a ver qué es esto uy tengo que acomodar todo esto y que llegue perfecto ¿cómo puede ser? así porque golpea aquí golpea acá y acá ya puedo ir directo yo creo mira uy pues no no lo peor es que se va a reiniciar todo ya ves yo te dije se va a complicar ahora requiere tiempo y claro tiempo no tengo porque a ver pero a lo mejor sale la primera no no salió la primera pero vamos a probar así golpe golpe estaba mal ahí a lo mejor tiene que golpear el cuatro veces para que reduzca la velocidad y no se vaya tan de largo o a lo mejor ir recto no siempre es el mejor ¿no? bueno chicos yo creo que lo dejo yo creo que lo dejo hasta aquí a ver un último intento ¿por qué no? igual tenemos el modo más complicado el hard mode no ¿así se llamaba? ah y si es así a ver golpea bien es que no me hubiera gustado irme sin no pasarlo así que déjame revisar voy a ir a home ah algo que no tiene el juego es configuración no tiene como subirle volumen bajarle el volumen igual la música está bastante bajo disfrutable también tenemos el de sentir competitivos acá supongo que ya no avanzaré tantos porque yo no soy una persona competitiva creo pero revisemos a ver si podemos pasarlo este está fácil ¿dónde está lo competitivo aquí? lo desconozco completamente y creo que si son los mismos niveles ¿no? que acabamos de jugar ¿cuál es la diferencia entonces? el eco de las voces a winding path 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 eso no sé cómo pronunciarlo behind detrás de la cortina sí son los mismos al parecer un momento ¿se han dado cuenta de algo? hay un punto arriba déjame revisar voy a ir al home es que me está dando curiosidad escojo el nivel no tengo ni uno cero de ¿cómo que cero de treinta? algo estoy haciendo mal ¿qué cosa? por ejemplo acá no me dan nada no, no claro algo no estoy haciendo bien quizás cero de treinta cero total ciento cinco tengo tres acciones solamente uno dos tres ¿ahí no se puede hacer más acciones? no, pero si lo puedo regresar ah, eso es lo difícil entonces a ver, vamos a revisar el siguiente nivel he ganado tres las acciones están en los movimientos que tienes ¿no? no hay más acciones a ver uy, no me dejó que no entiendo no entiendo chicos voy a como reinicio reiniciar yo no me doy por vencido pum no hay más acciones no puedo usar entonces esto lo regreso esto lo alzo esto lo vuelvo a subir esto lo bajo y lo subo pum y no, me fallé pero creo que la idea está ahí primero soltar el balón retroceder esto bajar subir y ganamos seis acciones seis puntos entonces que hay algunos niveles en donde sí tengo que moverme mover las cosas para obtener las estrellas ocho acciones me quedan me quedan siete ay no me quedé sin acciones pero ¿y qué ahora? lo mandé ah tengo que farbear como loco lo mandé a volar a la pobre pelotita no lo rindé tengo que esperar ¿no? hasta que me quede sin acciones suelto esto y acá farmeo como loco pero solo farmeé diez y ya veo ya no es tan fácil como me lo pintaron entonces lo difícil es eso va entiendo entiendo mmm y si mientras está esto aquí mira lo dejo así primero hay que ver mira no es que ya no me deje acciones cuántas acciones son 1 2 3 4 5 6 7 8 básicamente lo mismo que estaban arriba entonces tengo 8 clics 8 clics 16 clics antes de que llegue 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 7 no llegue pero pero y si los clics lo hago aquí si los hago antes de que llegue pero es que es muy rápido yo soy muy lenta 1 12 4 5 6 7 8 a espera son acciones que se puedes hacer antes de empezar la partida o sea cuando ya lo mandas te cuenta como acciones que tú has hecho para obtener esto entonces solo necesito 8 1 2 3 4 5 6 7 no mal si ves acumuló solo esas 8 acciones que me quedan son antes de enviarlos ya lo entendí 1 2 3 4 5 6 7 8 y listo ah ya entendí ya pues si me va a estar un poco complicado y son los mismos niveles lo peor de todo acá solo tengo 4 acciones bajo esto bajo esto y luego intento farmear por ejemplo puedo estar farmeando con uno de estos y ya va 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 pero bueno chicos creo que ya es suficiente ¿no? suficiente tutorial ustedes pueden buscarlo si desean ahí de todo un poco hay muchos más niveles todavía que yo no pude probar yo seguiré con el relajado o no o quizás sí o quizás no ya veremos igual ya llegamos al skype pasamos el moon skype incluso sería para un directo y terminaríamos en zones y quizás agreguen más niveles o quizás saquen más juegos cuídense muchas gracias por acompañarme en mini inglés fue un placer que tengan un lindo día y adiós